Hola amigos, esto les traigo otro video más, esta vez estamos aquí todavía en... digo... todavía aquí estoy hablando, chicos, aquí estoy con mi polero de la U, mi pelota es que chicos, ya saben de qué se trata el video, sí de recoger la pelotita y tirarla, buen payaso así que, oye chicos, recuerden suscribirse y dejar un like y la gente que no ve mi video no está suscrita, así que si eres uno de ellos dale así el botón de like y suscribirse o yo a China, o lo que digo en todos los videos si rompo la pantalla y vamos a darle, amigos y chicos, aquí voy a dejar la cámara y... a ver, uh, uh, aquí me quedo vale, necesito algo que firme la cámara a ver esto a ver si es sin músicos a ver, voy a dejarla ahí y... y... es para chicos que se vean así que, beno, gente que está suscrita me quédense al canal porque lo ves ahí y por eso se rompe la pantalla suscríbete Pero, ¿y esto esta gente? ¿Qué haces acá? ¿Verdad que lo haces aquí? Eh, mejor me voy Venga, ¿qué dice el gato? ¿Qué dice? Suscríbase al canal o si no lo mato Bueno, vayan dejando su like o si no destrozo todo Chicos, aquí tenemos juguetes de mis hermanitos Están muy, muy... Son todos los juguetes que tiene mi hermanito Están muy padres Así que, chicos Voy a dejar A ver qué capta Voy a dejar la cámara acá Espero que se vea Y me voy a ir de aquí a ver qué capta la cámara Y me voy a ir de aquí a ver qué capta la cámara Y me voy a ir de aquí a ver qué capta la cámara Bueno, chicos, no sé qué ha captado la cámara Así que voy a ver el video y después seguimos Vale, chicos He visto el video Y este dragón de aquí se ha muevo como así Y esta alita se hace como así Porque el cielo estaba aquí adentrito Con otro dragón ahí atrás Sí, chicos Voy a dejar la cámara La cámara no la voy captando Por acá Para que se vea más A ver, chicos Dejalo acá Dígame si ven No, ahí obvio que no ven ¿Cierto? A ver, lo dejo por acá Y me despido Ves, chicos He visto todo Te lo juro que he visto todo Yo saben a dónde estaba Estaba aquí Mirando así Hasta que vi Que algo sonó Y fui a ver La otra cámara de acá Así que le dejo con el video Cuando yo estaba allá Adó Dale, chicos Ahí estaba la cámara ¿Se acuerdan? Que dejé la cámara Grabando Esta es la cámara Ya grabando Ahí está La cámara grabando Igual, chicos Ahí le dejé la grabación Así que me fui a dejar la cámara ya Y así fue Así fue Cómo fue Así que voy dejando Voy dejando así Como así Cámara Cámara 1 Va a estar Cámara 1 Va a estar como A ver si Ya La cámara 1 Va a estar Aquí Aquí Ahí va a estar la cámara 1 Ok Ahora vamos con la cámara 2 Cámara 2 A ver, a ver Que va a estar Aquí Simple Ahí va a estar la cámara 2 Pero este video se va a tratar Y los juguetes de mi hermano se mueven Cámara 3 Y los juguetes Que dan más miedo Que va a estar Déjame Que va a estar